Los pobladores que estaban en este punto, bueno, comenzaron a utilizar dinamitas, comenzaron a lanzar piedras contra los efectivos y estos realmente tuvieron que retroceder. Esta persona que lamentablemente había perdido ya la pierna a causa de esta dinamita, tuvo que aguantar por varios minutos, por mucho tiempo incluso sobre una camioneta. Buenas tardes y bienvenidos. Una de las informaciones más importantes tiene que ver con el efectivo de la policía que ha perdido una pierna ayer durante los enfrentamientos en un bloqueo. Nos vamos en estos momentos con nuestra unidad móvil hasta Cochabamba, precisamente hasta la Caja Nacional de Salud, porque Edwin, hay información importante sobre este tema. Adelante, por favor. Instalaciones de la Caja Nacional de Salud en la Blanco Calindo para conocer la salud del sargento que fue afectado por la explosión de una dinamita. Estamos con el traumatólogo Pablo Jaldín. ¿Cuál es el estado de este efectivo policial? Bueno, actualmente el paciente está estable, está en su unidad, está siendo medicado con antibióticos, antiinflamatorios de uso sistémico, analgésicos. El estado es bueno del paciente actualmente. Pero la evolución del estado funcional de su pie es todavía expectante. Tenemos que evaluarlo nuevamente. El día lunes va a ser sometido a una nueva intervención para un aseo quirúrgico y evaluar el estado funcional de su pie. ¿Se me iba a perder la pierna, un dedo, algo de descartar? Sí, ustedes han podido verlo. Por las imágenes la lesión es muy grave. Entonces, se han tomado todas las medidas necesarias para poder tratar de salvar el pie en la mayor parte posible. Lamentablemente se ha tenido que perder ya uno de los dedos del pie. Pero el resto estamos haciendo todas las medidas necesarias para tratar de salvarlo. No todavía es expectante la evolución, pero se están tomando todas las medidas para tratar de salvar el pie. Con el informe que se ha brindado del traumatólogo Pablo Jaldín, están médicos de la Caja Nacional justamente dando estos reportes. Hay todavía otros cuatro efectivos policiales que están internados. Está hablando justamente el jefe de traumatología también que está todavía en esta unidad. Un efectivo policial, el más grave, ha podido de momento salvar la pierna. Se le ha amputado un dedo. Y al margen de este efectivo que está grave, hay otros efectivos también que están internados. Cuatro en total. Escuchemos el reporte. El primer ortejo de la extremidad inferior izquierda. Fue intervenido rápidamente este paciente, donde ya mencioné el doctor, que se hizo unos lavados, se puso fijadores externos. Y la amputación, que ya prácticamente estaba hecha, se hizo la aseguración de los bordes. El transcurso de esta mañana, nos avisamos al paciente. El paciente está estable, tiene los cinturinales estables. Sus exámenes de laboratorio están dentro de límites normales. No presenta datos de anemia. Está con buena evolución. Pero aquí hay que observar lo siguiente, ¿no? Como es una explosión por una dinamita, ahí se convormenten aparte los huesos, tejidos blandos, ligamentos, músculos, vasos sanguíneos. Entonces, eso hay que ver, ¿no? En el transcurso de 48 a 72 horas, si la instigación va a estar adecuada para que se salve esa extremidad. ¿Cuatro pacientes están estables, doctor? Los tres que nos quedan están estables. No el único paciente que también está estable, pero grave, aún todavía por la extremidad, es este paciente. Donde, digamos, la vida no está en peligro, pero sí la extremidad inferior. Eso hay que controlar y mantener la observación. Donde se puede dar un pronóstico más o menos, yo creo, entre lunes o martes. El doctor el día lunes, el traumatólogo que lo operó, va a entrar a hacerle un nuevo lavado. Y ahí se va a ver con más claridad cómo está volviendo el pasado. Pero bueno. El reporte oficial de los cuatro efectivos en total que están todavía hospitalizados. Llegaron nueve en total hasta la Caja Nacional de Salud. Cuatro siguen internados y el policía que recibió el impacto de la dinamita es el más delicado. Es el reporte que han dado médicos en la Caja Nacional de Salud en Cochabamba tras los conflictos en Parotá. Importante la actualización y la precisión de la información. Le han salvado la pierna a este efectivo de la policía. Lo que ha perdido es un dedo en todo caso, pero él se encuentra estable al igual que los demás efectivos policiales. El ministro de Gobierno se ha referido a este tema y ha asegurado que hay 44 personas aprendidas por bloquear. Malas noticias al pueblo boliviano. Esos hombres y mujeres heroicos, valientes, que sacrifican su vida y la ponen en riesgo para que los bolivianos y bolivianas podamos acceder a todos y cada uno de los derechos que han sido restringidos por este grupo de fanáticos. Lamentablemente, estos hombres valientes, estos 14 policías han sido heridos por parte de estos grupos delincuenciales. 14 efectivos policiales han resultado heridos en nuestro país. Uno de ellos, lamentablemente de gravedad, que está siendo sometido por emergencias a una cirugía. Y como gobierno nacional, manifestamos a este efectivo policial y a toda la policía boliviana que no vamos a escatimar ni un solo esfuerzo para poder reparar el daño a este boliviano que ha sufrido por cuidar la vida de todos y cada uno de nosotros. Mientras la policía boliviana siempre ha precautelado la vida, como ha instruido nuestro presidente, lamentablemente el señor Morales está buscando muerte, está buscando luto, está sembrando terror con grupos armados. Mientras la policía boliviana utiliza agentes químicos, los grupos del señor Morales utilizan dinamitas, utilizan bombas, molotov, utilizan rifles de asaltos, utilizan copetas en contra de la vida, la integridad y la humanidad del pueblo boliviano. Y en este caso, estos bolivianos son nuestros héroes, son nuestros policías. Producto de los operativos que hemos efectuado también, el día de hoy, la policía boliviana, cumpliendo fielmente sus principios constitucionales, la normativa legal vigente, ha logrado la aprehensión de 44 personas en los distintos puntos de bloqueo en todo el territorio nacional. Esta gente ha sido aprendida en flagrancia, cometiendo una serie de delitos. ¿Por qué delitos? Van a ser investigadas estas personas ante atentados contra la seguridad del transporte. Segundo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Tercero, lesiones graves y gravísimas, como hemos visto lo ocurrido con los efectivos de la policía boliviana. Asesinato en grado de tentativa, asociación delictuosa, terrorismo y así también alzamiento armados. Mientras tanto, el gobierno también ha enviado ayuda humanitaria para los transportistas, sobre todo aquellos que están afectados en Bulo Bulo. También llevar de Santa Cruz hacia Bulo Bulo, ayuda. Tenemos aquí cinco toneladas de ayuda humanitaria que van a ser entregados a nuestros hermanos que están varados ya más de 12 días en las carreteras. En ese entendido, estamos llevando agua, insumos de alimentos y toallas. Se ha coordinado con la Federación del Transporte Federado y también con el transporte cooperativizado. Entonces, una vez que pase un poco la lluvia, vamos a hacer la entrega correspondiente a todos los hermanos que están en carretera en estos momentos, sufriendo las inclemencias del tiempo, pero también estos abusos que están cometiendo el ala de vista en los bloqueos. Pero lo que ha llamado muchísimo la atención ha sido las declaraciones del expresidente Evo Morales, que ha felicitado a los bloqueadores por enfrentarse a los policías en Parotani. Me vi obligado a llamarle para denunciar lo siguiente. Según información periodística, según información de algunas y algunos hermanos dirigentes, cerca o más de dos mil policías han sido derrotados en Parotani. ¡Qué valentía! ¡Qué compromiso por la patria! Defendiendo al pueblo obligado de la situación económica que vive en nuestra querida Bolivia. Hay muchas repercusiones, entre ellas la del ministro Edgar Montaño, que le ha respondido al expresidente. Yo quiero dirigirme a Evo Morales. Ya son más de 12 días y tal cual. El señor Juan Ramón Quintana dijo que querían sangre y el día de ayer hubo sangre. Hermanos policías han sido atacados con dinamita, varios heridos. ¿Y de eso se alegra Evo Morales? ¿De eso te alegras Evo Morales? ¿Del dolor de la familia de este hermano policía? ¿Eso te alegra? ¿Por eso has declarado victoria el día de ayer? Desconocemos nosotros. Tu actuar. Los del movimiento al socialismo no estamos de acuerdo que hagas sufrir, que traigas muerte, dolor y luto. Sea quien sea, ayer causaste dolor nuevamente al pueblo oliviano. ¿No te das cuenta o te siguen hurgando la boca y te siguen calentando las orejas tus ex ministros? Eres un inhumano. Vos y todos los que te rodean saben que ya no puedes ir a ninguna elección. Y obviamente tienes que ir a declarar por el tema de los delitos que vos solo has cometido. Cambiamos el rumbo de la información, vamos a conocer cuál es la situación en los diferentes surtidores. Nos vamos en vivo en este momento con Carlos Ligerón aquí en Santa Cruz. Cuéntenos adelante, ¿hay combustible? ¿No hay combustible? Estamos con usted. Buenas tardes, hemos hecho un pequeño recorrido por distintos surtidores y el panorama en algunos de ellos es prácticamente el mismo. Quiero mostrarles la fila que hay de vehículos que se encuentran para poder cargar combustible. En este surtidor donde nos encontramos en estos momentos es en la zona del Tercer Anillo, Avenida San Aurelio, donde hay bastantes vehículos haciendo fila para poder cargar, en este caso, gasolina y también diésel. En este surtidor hay ambos combustibles. Estamos hablando del diésel y de la gasolina. Como podemos observar, las flotas están cargando diésel en estos momentos. Y por este otro lado están cargando lo que es gasolina. Son varios vehículos. Los conductores esperan entre media hora, una hora incluso. Pero también hay otros surtidores donde no hay fila. Por ejemplo, hemos pasado por el surtidor del segundo y tercer anillo de la Avenida Doble Vía La Guardia y al mismo tiempo también del cuarto y quinto anillo de la Doble Vía La Guardia, que son surtidores de YPFB, donde las colas son de máximo 10 vehículos. Sin embargo, podemos observar que en este lugar sí hay bastante fila. Los conductores tardan varios minutos esperando para poder cargar combustible. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo han tardado para poder cargar combustible? No, una media hora, amigo. No mucho. Sí, no está mucho. ¿Hay gasolina y diésel? Sí, sí, hay. Entonces, en este surtidor sí se están cargando ambos combustibles. Hay diésel, hay gasolina, hay bastante fila, pero sin embargo la tensión es rápida. Tardan entre media hora, 40 minutos, nos dicen los conductores. Y vemos que hay vehículos también de servicio público que se encuentran en este lugar. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Han hecho fila toda la noche prácticamente? ¿Cómo ha sido para cargar combustible? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estamos aquí. ¿Ya están pudiendo cargar? Sí, estamos cerca ya. ¿La mayoría de la misma línea? Algunos sí están más atrás de la misma línea. Muchísimas gracias, bien. Es la situación que se registra a esta hora desde uno de los surtidores donde podemos observar la fila que se está registrando. Pero como lo decíamos, hay otros surtidores donde no hay fila y también hay otros surtidores donde no hay combustible. Es decir, que la situación es prácticamente buscar donde uno pueda ir a cargar. También está la presencia de la policía. Nos decían los conductores que están resguardando para así evitar que haya algún tipo de problema. Porque había personas que se estaban quejando de que se estaban colando, se estaban metiendo en la fila. Muy bien, Carlos Ligero. Muchísimas gracias por el reporte. Esta es la situación en los diferentes surtidores de Santa Cruz. Una vez más, demostramos nuestra unidad con aquellos que necesitan y luchan por mitigar el fuego. He quedado totalmente en la calle. Nuestra campaña envió a Mairana, San Ignacio de Velasco, Guarayos, Bajo Paraguá, 7 toneladas de ayuda entre alimentos, agua, medicamentos, barbijos y otros insumos que servirán de mucho en esta etapa crítica que está pasando bien y como consecuencia de los incendios. Nosotros como comunidad, como pueblo, nos sentimos muy contentos realmente. Colegios, instituciones, comerciantes y ciudadanía entera. Todos se suman a esta campaña de lucha por la vida. Juntos podemos salir adelante. Gracias Bolivia. Con tu apoyo podemos seguir enfrentando los desafíos. Gracias Bolivia. Se nos quema el alma. Si bien los incendios han disminuido considerablemente, prácticamente se han apagado todos. Sin embargo, nuestra campaña continúa y en esta oportunidad ha llegado hasta Ixiamas, Charlie. Exactamente, ha llegado una ayuda humanitaria de 12 toneladas hasta Ixiamas y los beneficiados son los chimanes, ¿cierto? Que esta ayuda, si bien se necesita demasiado debido a todo lo que han sufrido los pobladores de este lugar, debido a los incendios, debido al humo y a muchas personas que incluso han llegado a perder casi todo lo que tenían. Camión a la vista, camión a la vista. Estamos llegando hasta el albergue de la Nación Chimané, donde vamos a entregar las 12 toneladas de la ayuda humanitaria que usted nos ha permitido. Gracias a la campaña, se nos quema el alma. Como pueden ver, el camión ha llegado hasta Ixiamas, estamos en este momento descalpando, toda la ayuda de todas las personas que han colaborado en esta campaña ha llegado 100%, como lo pueden apreciar, estamos descalpando en este momento el camión. Son 30 horas de viaje para el camión, no es tan rápido, más bien agradecido aquí con Bolivisión por haber hecho esa campaña para la gente que está aquí, necesitada, los chimanes, con esos incendios que hay. Realmente es impresionante la gente, como en La Paz, lo ha traído gota a gota, algunos paquetes de todo. Ahí se ve el cariño de toda la gente y también la necesidad de aquí de Ixiamas con esos incendios que hay. Vamos, y la ayuda que usted nos ha dado ya está acá en territorio de Ixiamas para la nación chimane. Sí, estamos nosotros, estamos muy contentos porque nunca hemos visto así una ayuda como choizo humanitaria y estamos muy agradecidos nosotros, estamos contentos. Me sentimos orgulloso nosotros porque es realidad, hemos visto esa ayuda. ¿Cuántas familias se van a ver beneficiadas con esta ayuda, Abraham? Yo creo que más de 500 creo que son de beneficiarios. Esta ayuda va a paliar un poco, va a menguar un poquito lo que han sido las afectaciones por los incendios. Sí, 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 así va a ser porque incendios ya pasó. Gracias, juicio humanitaria y gracias Bolivisión también y eso sería. Bueno, continuamos nosotros y estamos en un día sumamente importante porque la entrega continúa en este sábado, Charlie. Así es, nos vamos en vivo hasta Ixiamas con Walter Osio que continúan recibiendo ayuda de los pobladores. Adelante. Me siento arropado, me siento feliz de verdad. ¿Por qué? Porque estos botellones que usted ve en el piso, estas botellas de agua, los sachets y demás, tienen nombres. Me hacen recuerdo a lo que hemos sido partícipes del acopio de toda esta ayuda que es parte del Se Nos Quema el Alma. Por ejemplo, aquí veía un botellón que, mira, nos hizo llegar la Fiscalía Departamental de La Paz, así muy a la rápida. Te digo, hay muchas botellas que tienen nombre. Esta, por ejemplo, se llama Shannon Ayelen del segundo de secundaria. Y ya no nos acordamos ni siquiera de los colegios, pero si tienen nombres, están llegando con algunos mensajes. Kinder Azul, Jazmín Morales y, como te digo, todas estas donaciones han sido de personas que se han empatizado con la situación de esta nación chimán que tú ves aquí a mi mano derecha. Voy a pedir permiso porque justamente acá es que ellos están siendo beneficiados con todo esto. Mira lo que hemos traído. Ya les mostrábamos agua, papel higiénico, ración seca, que tiene que ver, por ejemplo, con estas latitas de sardina. Tenemos atún, hay arroz, hay fideo, hay avena, hay café, hay azúcar. Hay muchas situaciones que incluso están siendo fiscalizadas acá por las autoridades chimanés que están felices de esta situación. Sí, por favor, cuéntame. Sí, estamos aquí muy felices, estamos aquí porque están repartiendo ellos una donación, estamos contentos nosotros aquí. Más de 500 personas que se van a ver beneficiadas de cuatro comunidades chimanas. Sí, sí, más de 500 familias estamos, personas aquí, lo que habitamos aquí en el municipio de Ixiamas. Perfecto. Son personas que, les comento, lo han perdido básicamente todo en cuanto a sembradíos, a pastizales, a maizales y todo esto debido a la época de sequía y a la época de incendios. Hemos racionado, son 12 toneladas de ayuda, pero estamos racionando así para que cada una de estas personas se lleve un poquito de la solidaridad de las personas que han compuesto esta campaña. Se nos quema el alma. Nos han desbordado los chimanes, han llegado desde cuatro comunidades luego de varias horas de caminata y ahora se van a ir cargados de esa energía, de ese apoyo que usted nos ha permitido, persona, que nos ha donado estas raciones, estos botellones de agua para esta campaña que está siendo tan exitosa y que acá vive solamente uno de sus capítulos, en el municipio de Ixiamas, en la provincia Iturralde del Departamento de La Paz. ¡Qué buena noticia, Walter! La verdad que se van a ir cargados de mucha comida, bien racionada y por supuesto del amor de todos los bolivianos que se le da a estas comunidades que lo necesitan en estos momentos porque siempre hay que apoyarse entre los bolivianos. Sí, entre lo negativo está esto positivo, ¿no? Que está llegando ayuda, si bien los incendios prácticamente han sofocado, han quedado las consecuencias y la ayuda tiene que llegar. Gracias, Walter, por esta unidad móvil. Lo vio hoy en Santa Cruz, los fuertes vientos también han incidido y miren lo que pasó en algunas zonas de la ciudad. Los árboles que cayeron en algunos lugares. Uno de ellos cayó encima de un vehículo estacionado, dejando daños materiales de consideración. Los efectivos de emergencia llegaron al lugar para poder sacar el motorizado y también las ramas que habían caído encima de este vehículo. Bueno, pero no es el único efecto que ha generado la lluvia, pero a esto también se suma la falta de combustible y es que muy pocos micros trabajaron hoy en la ciudad. Claro, pues no pasan, pues mira la lluvia, ¿de dónde van a pasar? ¿Desde qué hora estás esperando el micro? Ya, pues ya, dos horas. No esperando Trujillo. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando? Hace media hora. ¿No pasa? No pasa, no hay Trujillo. Puede ser falta de diésel. Eso sí es falta de diésel. ¿Hasta dónde se dirige usted? Hasta doble vía de la guardia, kilómetro 13. ¿Y por acá siempre pasa el Trujillo? Sí, por aquí viene el Trujillo. Y no hay, pero ahora no hay Trujillo. No hay, no están trabajando. Cada 10 minutos pasan los Trujillo. Para ahora no, por la lluvia. ¿Por la lluvia o también puede ser por el tema de diésel? Eso también, otro poco. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Media hora ya. ¿Cuánto tiempo solía esperar? 15 minutos o 10 minutos. Nada más es, pero no hay. Ahora no hay nada. ¿Esto debe ser por tema de la lluvia o tal vez falta de diésel? Puede ser, puede ser por la lluvia sobre todo. ¿Pasan con normalidad o tardan un poco? No, están tardando. ¿Más de lo normal entonces? Sí. ¿Debe ser por el tema de la lluvia tal vez? Yo creo que sí. La latita conmovió a todos. Cada moneda es un sueño. La ciudad respondió con el corazón. Unidos por Ismael. Bueno, usted sabe que estamos en campaña por Ismael hace un tiempo atrás. La idea es que él pueda tener su pierna ortopédica. Y según lo que nos ha dicho nuestra compañera de trabajo, Paula, Charlie, es que esta pierna la va a poder estrenar el próximo jueves. Y para eso se necesita dinero. Y uno de los momentos más importantes que ha tenido Paula es ir recaudando dinero en su latita. Y ayer se la llevó precisamente hasta la comunidad donde vive Ismael. ¿Y sabes qué faltaba anoche? Que no hubo tiempo, obviamente, de mostrarlo en el noticiero. Contar cuánto dinero tenía la lata. Bueno, hay que hacer un recuento un poquito. Porque conocimos la historia un 3 de octubre. Y la verdad que esta historia nos inspiró y nos motivó a todos. Nos demostró que solamente los límites están en nuestra mente. Pero no solamente eso. Porque también hemos recorrido muchas... Hemos recorrido mercados, hemos recorrido unidades educativas, hemos recorrido incluso la plaza principal para poder recaudar todo lo que se necesitaba precisamente para conseguir su pierna ortopédica. Y creo que es momento de ver cuánto fue lo que se recaudó en total y cuánto tal vez es lo que faltaría para poder llegar al monto que se necesita para cumplir su sueño a Ismael. 10.000 bolivianos es lo que cuesta la pierna ortopédica. Sin embargo, ya se adelantó 3.000. Entonces, ahora queda completar 7.000 bolivianos. Vamos a ver cuánto hay en la latita y cuánto también, Ismael, hay en tu cuenta para tener un total, una sumatoria. ¿Te parece? Sí, está bien. Ismael, mira todo el dinero que hay, dinero bendecido que la gente aportó para hoy. ¿Qué pensás al ver esto, al contar, tenerlo aquí al fin tantos días? Estoy muy orgulloso por la ayuda que me han dado ellos para así ya tener mi pierna ortopédica y agradecerles mucho por la ayuda y gracias a ellos estoy cumpliendo mi sueño de tener una ortopédica. ¿Qué significa para vos estas monedas que hay acá, estos billetes? Significa mucho para mí para así completar la cantidad de, para la ortopédica, ¿no? Que faltan 7.000, ya hemos dado 3.000 para completar el monto, así ya para terminar de pagar la ortopédica. Listo, ya lo hemos contado unas 3 veces, porque la verdad que nos aplastamos en matemáticas, pero ya estuvo. Tenemos, a ver, tenemos en la latita 1.957 bolivianos, es lo que hemos recolectado en nuestra latita solidaria. Es importante también señalar, Ismael, que vos en tu cuenta ahorita, ¿cuánto tenés? En mi cuenta ahorita tengo 2.841. Ya, muy bien, va sumando entonces los 2.841 de tu cuenta, más 1.957 que hay aquí en la latita, y más los 3.000 bolivianos que ya dimos a la empresa que te lo está haciendo Creotech. En total sería 7.798, pero no se olviden que tenemos que llegar a los 10.000 bolivianos, es decir, tantos números, ¿no? Falta 2.042 bolivianos. 2.042 bolivianos necesitamos en este momento para poder completar la cinta y cancelar la pierna ortopédica. Así que, Ismael, estamos a nada. Mira el corazón gigante de la población, todo lo que ha dado para vos. Agradecerle a ellos porque ya falta poco, falta muy poquito para ya realizar todo el pago para mi próstese. Estoy muy orgulloso de la ayuda que me han hecho. ¿Qué le decís a la gente? Falta 2.042, por favor, siga subiendo. Que sí, por su colaboración de ellos, que Dios siempre suele volver el doble, que para así completar la cifra que nos falta para pagar la ortopédica. Pero aquí hay otra buena noticia. El día de domingo se van a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra porque hay unos comerciantes solidarios que nos están esperando. Tenemos que llevar de nuevo la latita, pero la latita vacía ahora. Porque ellos van a ayudar. Y sabemos que con ellos también vamos a terminar de completar la cifra. 2.042 y olivianos. Así que Ismael, háblale a la gente. Pedirle su colaboración, ya falta poquito. Y falta ya poquito para completar la cifra, para comprar la pierna ortopédica. Y con su ayuda de ellos lo vamos a lograr. De corazón quiero decirle a la gente, gracias. Le vamos a mostrar lo que ha sucedido en las últimas horas en Cochabamba. Los activistas de la resistencia son acusados de tomar la sede de los cocaleros. Estamos hablando de la resistencia cochala. Y es que terminado el cabildo y molestos con las determinaciones, un grupo de activistas llegó hasta la plaza Bush y tomaron las instalaciones causando este y otros destrozos. Después del cabildo se han apersonado a estas instalaciones donde han cometido actos vandálicos. Han sustraído bastantes cosas de acá, de las disfederaciones. Se ha evidenciado de que se han llevado computadoras, se han llevado más de cientos de sillas, mesas, prácticamente lo mismo que hemos pasado en 2019. Queremos denunciar a organismos internacionales. Luis Arce Catacora ha deactivado grupos paramilitares por el miedo que tiene al pueblo boliviano. ¿Lucho Arce no era más fácil resolver, atender el pedido del pueblo boliviano? ¿Y cómo se encuentra la sede de los cocaleros en esta jornada de sábado? Nos vamos con nuestra unidad móvil. Edwin Soria se encuentra en el lugar, mostrándonos un poco cómo dejaron este lugar y si es que las investigaciones se han iniciado. Edwin, adelante. Así es, estamos viendo parte de las piedras que han quedado acá en las oficinas de las seis federaciones del trópico. Estamos en la segunda planta. Como usted puede ver, se han utilizado esas piedras. Ayer, pasadas las 20 con 30 minutos, estos grupos que llegaron desconfortos con los resultados del cabildo, algunos activistas llegaron, hay piedras todavía, han apedreado el segundo y tercer piso de estas oficinas. Según lo que se ha podido conocer hoy, se han sacado incluso computadoras. Algunas han sido destruidas y otras han sido sustraídas. Miren, esta es una de las oficinas que se tenían. Acá funcionaban oficinas de abogados, también de los dirigentes cocaderos y había también dos medios comunitarios que pertenecen a las seis federaciones. Han sufrido el saqueo de sus equipos de las computadoras. Estamos en el segundo piso. Se llevaron prácticamente gran parte de equipos. Vamos a seguir bajando a estas instalaciones. Esto fue lo que pasó. Vamos a bajar a la parte posterior. Otras oficinas también fueron saqueadas. Estamos en el segundo piso. Vamos a bajar. Habrían ingresado varios grupos a este sector. En la segunda y la tercera planta fueron donde se han tenido los destrozos más registrados. Todavía están tratando de recuperar algo de lo que se ha destruido. Miren, aquí ha quedado otra oficina. Ingresaron a esta otra oficina y ha quedado en estas condiciones. Mire, los muebles han sido destruidos. Se ha sacado mobiliario. Algunos equipos también de computación que han sido sustraídos. Esto ocurrió. indican que algunos han alertado, han pedido presencia policial, pero bueno, pasaron casi tres horas y recién llegó una policía en horas de la noche. No llegó de forma oportuna. Indican ellos la presencia policial para tratar de, por lo menos, evitar que se generen más destrozos. Se ha podido reportar que, bueno, a lo que han acontecido, los conflictos en Parotani, estos grupos que rechazan los ya 13 días con hoy de bloqueo y los perjuicios han llegado molestos acá a la sede de Cocadera, pidiendo también que se pueda levantar los bloqueos. Y mire, estas son las oficinas de la planta baja. Tenían vidrios. Dos oficinas de abogados funcionaban en este sector y han quedado totalmente destrozadas los vidrios de seguridad. Mire, así han quedado estas oficinas. Eran de abogados particulares que también tenían estos ambientes alquilados. Y ya estamos saliendo de la parte posterior, han quedado. Patearon la puerta. Han forzado la puerta principal. Así han logrado ingresar a estas instalaciones. Y bueno, han destruido prácticamente la puerta, ¿no? Sí, sí. No ha destruido, pero completamente, sí. ¿Y esto se ha destruido? Sí, sí, todo. Así, como está, así, como han entrado, así. Todo lo que va, ¿no? Sí. ¿Sacaron equipos también, no? Sí, la verdad, casi todos se los han sacado. Y así han quedado las puertas de la sede de Cocadera en Cochabamba, Plaza de la Busch. Bueno, varios afiches, la imagen del expresidente ha sido quemada, mobiliario, documentación. Y algunos otros equipos de computación han sido sustraídos. Ha sido grafiteada. Por último, la sede de las seis federaciones poniendo algunos lemas contra Evo Morales y pidiendo también que se levanten los bloqueos y pidiendo que se hagan los procesos contra los que están asumiendo los puntos de bloqueo. Saldos de estos conflictos que se agudizan en Cochabamba y, bueno, han generado también la intervención, el allanamiento a estas instalaciones por parte de estos grupos que están molestos y que rechazan el bloqueo de caminos. Bien, gracias, Edwin, por la información. Seguimos hablando de las consecuencias y también de la violencia que se registra en Cochabamba de forma particular. Nelson Cox es uno de los abogados de Evo Morales y anoche grabó un video y denunciaba que fue agredido por un grupo de personas. Escuchemos. Me están agrediendo, por favor, aquí en la avenida Butch, en el monumento. Me están agrediendo, por favor, en vivo, la resistencia juvenil Cochala. Aquí está la segregación trópico. Me están agrediendo, por favor, en la auquendo, en la auquendo estoy, en la avenida. Por favor, en la auquendo. Me están destruyendo el vehículo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me están agrediendo. Me están agrediendo de la resistencia juvenil Cochala, aquí en la federación trópico. Por favor. No. No. Me están agrediendo, por favor. Por favor, voy a bajar. Voy a bajar. Hermanos, basta, por favor. Basta, por favor. Estoy solo. Estoy solo. Por favor, basta. Hermanos, basta. Por favor, basta. Bueno, pero no fue otro, obviamente, de los únicos efectos negativos. Miren lo que pasó con esta palmera y eso ha generado la molestia de las autoridades. Una palmera de 70 años que fue incendiada tras el cabildo convocado por el Comité Cívico. Aún la copa del árbol sigue ardiendo hasta hace unos minutos en Cochabamba. La alcaldía aseguró que activará un proceso para los presuntos responsables. Hoy estamos haciendo la valoración respectiva de esta especie. Es una palmera de la especie Washingtonia robusta, que tiene aproximadamente más de 70 años. Una palmera que ha sufrido, producto de un petardo, el incendio correspondiente. Entonces, lo que queda a partir de ahora es valorar si esta palmera ha sufrido la quemadura en el lápice central, para ver si va a poder reaccionar o prácticamente a muerte esta palmera. Entonces, en los próximos 20, 30 días, seguramente ya vamos a tener los resultados de la reacción del lápice, pero ahora estamos viendo, sigue humeando en la parte superior. Sí, nosotros ya hemos estado... De esta manera hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos a partir de las 7 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes.